Este 2 de junio inicia una nueva fecha FIFA para la selección ecuatoriana. En total, el conjunto de Gustavo Alfaro disputará tres partidos en Estados Unidos a lo largo de este mes, que le servirán de preparación de cara al Mundial de Qatar 2022. La tri jugará el jueves 2 de junio ante la selección de Nigeria, en el estadio Red Bull Arena de New Jersey. El encuentro iniciará a las 19.30 hora de Ecuador. El segundo partido será el de más alto nivel, ya que la selección ecuatoriana enfrentará a México, que es la única de las tres rivales de este mes que consiguió clasificar al Mundial de Qatar. Será el domingo 5 de junio en el Sol Dyer Field de Chicago. La pelota empezará a rodar a las 18.30 hora de Ecuador. Por último, para cerrar la fecha FIFA, el rival será la selección de Cabo Verde, el sábado 11 de junio, en el Drive Pink Stadium en Florida, a las 18.30 hora de Ecuador. En lo que respecta a la lista de convocados para esta fecha FIFA, Gustavo Alfaro llamó en un inicio a 26 jugadores. Los tres porteros, Hernán Galíndez, Moisés Ramírez y Alexander Domínguez. En la defensa fueron convocados Robert Arboleda, Piero Incapié, Félix Torres, Javier Arriaga, Diego Palacios, Bayron Castillo, Jackson Poroso, Pervis de Estupiñán y Ángelo Preciado. En la posición de volantes aparecen en la lista Alexander Alvarado, Alan Franco, Gonzalo Plata, Dixon Arroyo, Romario Ibarra, Jeremy Sarmiento, Moisés Caicedo, Ángel Mena, José Cifuentes y Jackson Méndez. Por último, Alfaro convocó a cuatro delanteros, Leonardo Campana, Michael Estrada, Jorca F. Reasco y Enel Valencia. Además de los mencionados, la tri informó mediante sus redes sociales que tanto Carlos Gureso como Jordi Caicedo también se incorporaron a la concentración de la selección en Estados Unidos. Antes del inicio del Mundial de Qatar 2022, que será el próximo 21 de noviembre, se espera que Ecuador participe en dos fechas FIFA más. La primera en septiembre, teniendo como posibles rivales a Japón y Arabia Saudita. Y la última en noviembre, días antes del inicio de la cita mundialista, teniendo como posible rival a Croacia, actual subcampeona del mundo. Reportó para G Sports, Vladimir Enríquez.